Una gran novela, muy entretenida, se lee rápido, muy buena historia, bien escrita, y creo que sobre un tema muy contemporáneo y que afecta especialmente las relaciones de hombres y mujeres que son profesionales, que están en carreras intentando tener éxito en sus carreras o en sus negocios. Me encantó la novela, la protagonista es una mujer joven, muy joven, de 30 años, que viene de un pueblito del interior, no de Estocolmo, digamos, que estudia economía, que saca notas brillantes en su carrera, que tiene un novio, que le ayuda al novio a construir una empresa que tiene un éxito gigantesco, y años después de ese éxito gigantesco es su marido y le dice que, por favor, no siga trabajando, que se dedique a cuidar a su hija, y ella se compra esa invitación y ahí se desarrolla toda una trama. Y con esto cierro, creo que es una novela también que muestra que hay fenómenos problemas incluso hoy día en el mundo que ocurren en Noruega, en Suecia, en Chile, en Argentina. O sea, no tiene que ver tanto, o sea, que hay problemas que son, que cruzan la sociedad, incluso una sociedad tan desarrollada, en donde hay mejores condiciones de vida, que tiene tantas cosas resueltas como Suecia, pero que ocurren cosas bastante parecidas a las que nos están ocurriendo y que nos generan debate en el país.